Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes para compartir el quehacer del hombre y la mujer de campo en el interior del país. ¿De qué hablamos hoy? Por ejemplo, del mercado de la colza, del cultivo de la colza en nuestra región y las posibilidades económicas que tienen los productores en este momento, un cultivo que no tiene retenciones. Por otra parte, mercado de abasto de Río Cuarto que pasa con la producción frutio-hortícola en el sur de la provincia y cómo estarán los precios a fin de año. Por último, Jornada Ganadera de La Paz, Mendoza. Hablamos todavía con algunos productores ganaderos de la zona. La semana pasada, Gabriel Valera les presentó una nota realizada sobre cultivos de colza en nuestra región y cuáles eran las características de este cultivo y las ventajas de realizarlo. Ahora el ingeniero Osana, el titular, el que trabaja en este lote, nos presenta cómo se está desarrollando el mercado de la colza, cuáles son las oportunidades que el productor que se dedica a este cultivo tiene. Este producto sirve para hacer un aceite también para uso humano, de muy buena calidad, eso se consigue en los supermercados, aceite de colza, que tiene unas propiedades que es similar al aceite de oliva, que como todos ustedes saben es el aceite de mayor calidad nutritiva. Después queda un espeller, que el espeller también se usa en la parte de consumo animal. Y una cosa muy importante, que bueno, eso lo vamos a evaluar, es que queda una enorme cantidad de rastrojos. Es un rastrojo que genera, que tiene una descomposición bastante rápida, así que eso genera una buena calidad de suelo para los cultivos posteriores. En un planteo de siembra directa yo creo que la alternancia de raíces, esto tiene una raíz pivotante, profunda y una gran cantidad de raíces por metro cuadrado, digamos, esto genera que es un poco un subsolador biológico. Después hay que pensar que está muy surcada por esa raíz, que tiene un tamaño de medio centímetro, que eso cuando se pudre genera un poro hasta los 80, un metro de profundidad de suelo, que eso ayuda mucho al movimiento del agua y del oxígeno, que es fundamental para tener buenos planteos de siembra directa y buena producción. Así que en ese sentido creo que es un cultivo interesante desde el punto de vista que es muy generador de una cobertura excelente. Y si no se lo quiere usar el aceite como tal, ¿se puede usar también para producir biodiesel? Sí, es un aceite que bueno, se exporta en bruto, digamos así, como el aceite de soja y después se puede producir un biodiesel de muy buena calidad. Es un cultivo sumamente importante en el mundo, sobre todo en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, que son países que bueno, tienen que tener una agricultura de alto rinde porque son lugares donde son tierras muy caras, y tienen poca superficie en el caso de Europa. Entonces es un cultivo que bueno, le compiten muy bien al trigo en el caso de Europa. En día de remates especiales, recuérdenlos, les presentamos los precios del Mercado de Liniers. Ingresaron al Mercado de Liniers 1.310 animales. Precios máximos en novillos livianos, 8 pesos con 67 centavos, medianos 8 pesos con 70, entrepesados 8 pesos y pesados 7 pesos con 92 centavos. En consumo definido, novillitos 9 pesos con 40, vaquillonas 8 pesos, terneros 10 pesos con 60, vacas 8 pesos, conserva 4 pesos con 50 y toros 6 pesos con 20. Índice sugerido para arrendamiento rural no cotizó. Ley de Lechería Ley de Lechería El subsecretario de Lechería, Arturo Videla, convocó a referentes de la industria y a productores tamberos de todas las entidades. Dará a conocer los detalles principales del proyecto oficial de la Ley de Lechería. Controles de SENASA El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, dispuso a incluir el total del rodeo bovino nacional en el Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino, así como extenderla a los ciervos de criaderos destinados a faena para exportación a la Unión Europea. El mercado de abasto de Río Cuarto es una sociedad mixta, tiene dirección por parte de la Municipalidad de Río Cuarto y también, por supuesto, comparten la dirección con los privados. Visitaron nuestro estudio el actual presidente por parte de los privados, el señor Juan Chález, y el vicepresidente, el señor Alberto Martín. Les preguntamos sobre la realidad frutioartícola del sur de Córdoba y qué pasará de aquí a fin de año con las frutas y las verduras. Sencillamente, yo lo llamo como identificación de los productos, donde tiene que tener un etiquetado, donde dice la procedencia, la variedad del producto, los kilos, que eso es algo que no se practicaba antes. Bueno, ahora es una exigencia de SENA, sí, bueno, lo estamos implementando en nuestro mercado, con mucho éxito, ¿no? Y esto también se podría diferenciar, como hablábamos fuera de cámara, en lo que es agregarle, si alguien hace, productos orgánicos. Sí, productos orgánicos, si bien es complicado ese tema, ¿no? Pero sí, 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 como bien dice Juan. Y ahora estamos en una etapa como complicada, mucha humedad, mucha lluvia, por demás. Sí, la verdad que si es poca la lluvia, es malo por los calores, y si es mucho la lluvia, es por los hongos, por todas las enfermedades que se generan. Nosotros, en Río Cuarto, está caracterizado porque cae piedra continuamente, y si bien vos sabes que la verdura es, la presencia es la hoja, cualquier granizo leve, o una tormenta con agua fuerte, te daña el producto, y continuamente las tormentas están pasando, y si no nos agarra a una franja de los quinteros, la agarra a otra, y siempre hay problema en ese sentido. Y estamos en una etapa, bueno, o sea que puede llegar a aumentar la verdura de hoja. Oh, me preguntaste algo. No, esto es oferta y demanda, oferta y demanda. Bueno, si bien por ahí los quinteros al quedarse sin mercadería por un lapso de tiempo de 15 a 20 días, porque se recupera, tenemos los introductores que son los puesteros al mercado, y con eso vamos manejando la regulación de los precios. Si bien cuando por ahí falta alguna selva o alguna lechuga, que es los productos que más se caracterizan dentro del mercado, como rúcula o cebolla verde, los mismos puesteros se encargan de traerlo de otras zonas de producción que no han sido afectadas por algún granizo o por alguna otra variable del tiempo. Se desperdicia mucha basura en el mercado, ustedes llegan a ocupar un container y medio, más o menos, pero ahora se prendió la lucecita, hay la posibilidad de hacer algo importantísimo, que es lo que ustedes están realizando. Sí, realmente el mercado de abasto tiene un volumen importante de desperdicios orgánicos, como así también tiene sus desperdicios inorgánicos. Hace tiempo que nosotros venimos generando desde la Cámara de Puesteros y Productores la idea de sacar beneficio de estos desperdicios. Y trabajando como lo venimos haciendo ya hace tiempo, de la mano de la parte pública del mercado, la parte que representa la municipalidad, hemos congeniado en generar ideas nuevas para poder elaborar compost, para poder hacer alguna cosa de lombrices. Estamos trabajando seriamente en ese sentido y creemos que vamos a tener un resultado positivo, porque desde nuestra parte, la parte privada, tenemos la iniciativa, la voluntad de trabajo, y desde la parte pública están moviendo todas las mecánicas financieras necesarias a través de los distintos organismos del Estado, para poder formar una pequeña maquinaria para generar todos estos productos que hoy son basura, mañana pueden ser recursos. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, consignatario de Hacienda, teléfono 0358-4645-001. Senwes, girasoles alto oleico, sorgos, ciclos intermedios, maíces simples y triples con tolerancia al mal de Río Cuarto, adaptables a cualquier ambiente. 0351-468-3626. En Zampacho, Agroinsumos El Trébol. 0358-15-43-61605. Senwes, genética confiable. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, venta de insumos agropecuarios, acopio, transporte y comercialización de granos, multiplicación de semillas, arrendamientos y administración de explotaciones agropecuarias, excelente logística en fertilizantes. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, en su trigésimo aniversario. Estudio Jurídico y Tributario, ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA, Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta, teléfono 0358-470-1421. Noticias del orden nacional y tienen que ver con lo que tratamos ya en varios programas y seguiremos tratando hasta que se termine de promulgar la ley. Tiene que ver con la ley de semillas. Pidió Basterra ampliar el debate a otros sectores por la ley de semillas. Consideró necesario que intervengan las universidades al participar en el Congreso de Agrobiotecnología realizado en Rosario hace unos días. El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, Luis Basterra, participó la semana pasada en el Congreso de Agrobiotecnología realizado en la ciudad de Rosario y reclamó ampliar la discusión sobre la ley de semillas a otros ámbitos para mejorar la legislación. Según Basterra, los actores que tienen que intervenir en este debate son tanto los integrantes de la cadena productiva agropecuaria como también los ámbitos académicos y el Estado, para ir discutiendo y ampliando otros ámbitos como en el que estamos participando en este momento, que genere aportes a un debate que es estratégico para un país como el nuestro, que basa gran parte de su estrategia de desarrollo en la producción del sector agropecuario. Durante el III Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas, realizado en Rosario, se emitió una declaración que se pronuncia contraria al proyecto de ley consensuado desde el Ejecutivo Nacional. Allí investigadores argentinos y extranjeros manifestaron su preocupación por anuncios sobre un proyecto de reforma de ley de semillas que consideraron grave para los intereses del país y de los agricultores argentinos. Al mismo tiempo, hicieron pública su inquietud por considerar que este tipo de reformas legales, inspiradas en negociaciones realizadas por Monsanto y otras multinacionales de varios países, se puede extender también a otros estados de América Latina. Continuamos compartiendo las notas logradas por Gabriel Varela en la jornada ganadera de la paz y remate de la firma de Alfredo S. Mondino. Una jornada que abre muchas esperanzas por el desarrollo futuro a mediano y largo plazo de esta provincia en ganadería. Esta vez la nota es con el médico veterinario Alejandro Asief, asesor ganadero de la provincia de Mendoza. Bueno, mirá, hoy tenés, podés evaluar la hacienda que he ingresado, como las distintas cabañas, las casas consignatarias van trayendo a la región animales moderados, toros profundos, vaquillonas rústicas, fíjate que no hay nada con exceso de gordura, son de zonas parecidas o semejantes a nuestra región con buena adaptación, sobre todo la firma Mondino, Ganadera del Sur, en su momento Brandeman. Y bueno, van trayendo lo que el mercado requiere y es eso, un animal moderado, de buenos aplomos, con un gran tonel, un rumen grande, porque necesitan comer mucho alimento, porque no es de alta calidad. Y bueno, usar algunas herramientas de manejo que son hoy en día imprescindibles, como destetar temprano, a lo mejor el que puede dar una suplementación estratégica a la vaca en los momentos de mayor requerimiento, son cosas que el que no lo haga no va a existir. Yo creo que está la herramienta y la tecnología para justamente ir hacia un destete anticipado y para eso echar mano a hacer algún tipo de base forrajera. Eso es importante, nosotros tenemos muchas hectáreas bajo riego que hoy, por ejemplo, en nuestro departamento no se aprovechan. Entonces, bueno, el gobierno inclusive tiene algunas franquicias impositivas, un sobreprecio por el novillo obtenido en nuestra región, novillo gordo, de unos centavos por kilo, bueno, o sea, la intención está. Y las herramientas también están disponibles. Lo que pasa es que, bueno, nuestro productor, en un principio, el gran productor mendocino era part-time, la principal actividad era la viticultura, la chacra, la fruta de carozo. Bueno, hoy en día estamos poniéndonos a tono en lo que está pasando con la ganadería en el nivel nacional. Nosotros tenemos que prepararnos para receptar vientres, que es lo que está pasando en la Argentina. Y lo que es importante es que hay que tener en cuenta que la vaca se preña por la boca. Entonces hay que determinar los kilos de materia seca que produce un hectárea de campo natural, saber dimensionarlo, cuántos vientres puede recibir, y a través de las herramientas de manejo que recién decíamos, del destete precoz y una suplementación estratégica en la madre, aumentar los índices de aparición. ¿Qué es el problema del país? ¿No es cierto? La Argentina tiene 22 millones de vientres y cosecha 11, 12 millones de terneros. O sea, acá no sé si el problema es de stock o de eficiencia reproductiva. Y nosotros estamos en eso, fundamentalmente, en lograr que en nuestro rodeo no tener vacas de vacaciones. Doctor Asif, ¿es importante mejorar la eficiencia o aumentar el número de cabezas por hectárea aquí en estos campos de Mendoza? Nosotros, para que te des una idea, tenemos 60.000 cabezas en 600.000 hectáreas. Estamos prácticamente en el techo. Lo que hay que hacer es usar todas las herramientas de manejo que hoy disponemos, con las cuales disponemos, inclusive hay hasta un rolo, acá comprado por el gobierno, que pueden hacer uso los productores. Hay que aumentar la eficiencia, no meter un vientre más. Nosotros tenemos que aumentar la eficiencia en el rodeo. Estos son los precios de cereales y oleaginosas, originados esta tarde desde Puerto Rosario. Recuerden que solo rigen la compra-venta de granos de cereales en el interior del país. No hubo operaciones con maíz, tampoco con trigo. El sorbo cotiza 860 pesos la tonelada, la soja 1.970 pesos y por el girasol 1.570 pesos la tonelada. Y como no podía ser de otra manera, el remate de La Paz-Mendoza estuvo generado y sostenido por la firma Alfredo S. Mondino. Hablamos con Roberto Mondino, una de sus titulares, sobre los resultados de esta jornada. Sí, la verdad es que, bueno, un lugar muy lindo que nos abrió las puertas hace tres años. Nos llamaron para ver qué podíamos hacer y vimos una gran voluntad, una gran pasión de la gente. Y decidimos apoyar, estar, venir, aportar lo nuestro, todo lo que podamos, lo que podemos, ayudarlos. Y, bueno, me parece que se viene incorporando genética, año a año viene creciendo un poquito. Está linda la torada, ¿eh? Sí, sí, hay muy linda hacienda. Y lo importante es saber que nos pasó el primer año, que por ahí no conocíamos la zona, entonces fallamos nosotros en la hacienda que trajimos. Y después ir puliendo esas cosas y ver realmente qué le hace falta a la zona, cuál es el toro ideal, cuál es la vaquillona. Y a partir de eso ir tratando de ir trayendo lo que realmente se va a vender y qué hace falta. Roberto, pero esto no termina acá, porque ustedes van a estar presentes también en el norte de San Luis, allá en la exposición de Quines. Esto va a ser por allí por el 9, 10 y 11 de noviembre y también van a estar presentes en esta subasta que se hace más al oeste, ya cerquita de Mendoza, en Luján de Cuyo. Sí, sí, tenemos el 11 que también nos han invitado la gente de la sociedad rural de Quines. La verdad que también nos gustó mucho la idea, queremos ir a colaborar, a poner lo nuestro, a ver, como siempre, tratar de que la ganadería siga, que esté, que se pueda meter. Y nosotros desde nuestro lugar, por ahí, bueno, apoyar y ver qué se puede hacer. Y eso es el 11, domingo 11, en Quines, en la sociedad rural de Quines. Y después tenemos el 24, que es sábado, 24 de noviembre, en Luján de Cuyo, en Mendoza. También una exposición, son las dos exposiciones, con remate. De verdad que verdaderos éxitos, los remates de reproductores. Roberto, te tengo que felicitar, y más, si aún pudiera decírselo tu padre, ¿no? Porque han sabido crear un equipo de gente que sabe buscarle clientes a esta mercadería tan difícil de vender, que son los reproductores. Sí, la verdad, nosotros realmente lo que hacemos es subirnos, rematar, pero tenemos un grupo de trabajo, de colaboradores, de todo. Desde Francisco, que está con nosotros, hasta el chico que entró hace 15 días, que se ponen la camiseta, que buscan, que tratan. O sea, toman realmente las cabañas como propias. Y ahí me parece que se ve un poco el fruto, ¿no? Con la gente que va a los remates, con los precios, con las compras. Y también respetamos muchísimo las cabañas que rematamos, porque sabemos que estamos vendiendo algo totalmente avalado. Entonces no es que agarramos cualquier cosa, la vendemos o no. Vendemos lo que creemos que funciona, que va a andar. Cualquier de las cabañas que rematamos, son cabañas de punta, que lo que venden está avalado también después, durante el año. Es muy lindo trabajar así. Bresán y compañía los invita a su remate de invernada y cría, el próximo 16 de noviembre, en sus instalaciones. Bresán y compañía, Paseo de la Rivera, piso 4, horario comercial de 8 a 16 horas. Para más informes, 0358-464-4676. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown, el producto con la mejor relación de uso, debido a su insuperable formulación y su mayor poder ademicida. Ideal para babecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. Genética Global, el especialista en carnes, presenta sus productos destacados para el 2012. Toros consagrados en las razas abardinangus, brafford, brangus, Paul Hereford, representante en Córdoba, San Luis y cuyo médico veterinario, Juan Antonelli. Genética Global, el especialista en carnes. Fer y Álvarez, mucho más que buenos negocios. Ajuste tributario. El presidente de Cartés, José Manuel Benzcalvet, remarcó que después de la sequía y la inundación, muchos no podrán pagar el ajuste tributario, que el gobernador José Manuel de la Sota, anunció para el sector. En cursos y jornadas ya les habíamos anunciado, se los recordamos, tercer encuentro del MERCOSUR ampliado, máquinas y herramientas para la agricultura familiar. La fecha es 22 y 23 de noviembre, un intercambio entre organizaciones de productores, pymes y talleres metalmecánicos, emprendedores, financiadores, profesionales, representantes de universidades e instituciones del Estado Nacional. 22 de noviembre de 8 de la mañana y el 23 de noviembre también hasta las 18.15 de la tarde. ¿A dónde? En Ituzahingob, provincia de Buenos Aires, organiza el INTA y por supuesto tienen una dirección de mail para contactarse, máquinas y herramientas arroba correo.inta.gov.ar o un teléfono 011-4621-2884. Llegamos al final de esta edición de jueves, les agradecemos muchísimo habernos acompañado, recuerden que pueden seguirnos por Twitter, por Facebook y comunicarse a la producción del programa rio4agro.gmail.com Buenas noches, que descansen, hasta mañana.